Este es Rubén Dóminos de Co Vamos a ver el video Y vamos con la sabra surámica Y no se caen sin la vida privada Música Muradiza de Bocachosa Panito de San Que sale de vera Salve a la laguna Alguien a la laguna En la laguna dice ¡Suscríbete al canal! 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 Ciudadana, la tienes a mi vieja y un chico. Hay para los peores de tales. Hay para la familia Buenos. Y chica de las letra de Césaras, soy de Jara. ¡Soon! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!